Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Sagitario vuestras lecturas están marcando una diferencia algo ocurrirá este verano, Sagitario, porque lo he visto y quiero deciros que vamos a preguntar por ello también. Sé que para cada uno de vosotros puede ser diferente no todos queréis lo mismo. Una pareja, el amor, una casa o un visado puede ser la compra de un coche algo más pequeño o más grande, un viaje de este verano, Sagitario. Quiero que hoy mismo escribáis qué es aquello que tanto queréis, asumiendo vuestra vida en presente para que este verano os lleguen esas bendiciones y si escucháis la lectura del sábado también la entenderéis. Sagitario, qué es lo que nuestros guías quieren decirnos qué es lo que siente esta persona, vamos a analizar su personalidad, cómo es físicamente, cómo te ves, Sagitario y no puedo descartar que haya algo este verano para ti, muy hermoso. Sagitario, disfruta de las vacaciones, del sol, haz planes de verdad cree en tus sueños, sé que algunos te pueden costar muchísimo, no quiero que los dejes, hay un don en ti, eres espiritual, Sagitario Júpiter va a hacer que sus sueños también se alineen con lo que tú quieres y esta noche sabremos también del amor, por supuesto y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir qué pasará entre tú y esta persona que amas, hay almas, llamas, también esta persona os puede mostrar un camino diferente Sagitario, nuevos negocios, planes, Sagitario, atrevimiento, hazlo, empleate de la manera que jamás hayas pensado, porque para ti hay grandes sorpresas vamos a empezar hoy, muchas gracias Sagitario por estar aquí, vuestra lectura general es hermosa, profunda por eso tenéis cartas que hablan de fuerza, no de fuerza física, sino mental ayúdate con tu fuerza, sé esa reina Sagitario, lo eres seguro, o ese rey si sois hombres muchas gracias a todos por estar aquí, activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros Sagitario para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material que hay para ti, Sagitario, que le depara Sagitario en el amor, en esta semana de febrero y próximos tres meses, Sagitario, que nos quieren decir nuestros guías, Sagitario, que le depara Sagitario en el amor, en esta semana, son varias cartas, pero habéis visto que la primera carta que se ha dado la vuelta y lo sabéis, es el ocho de bastos, Sagitario, que le depara Sagitario en el amor, en esta semana de febrero y próximos tres meses para ti, que nuestros guías nos den la iluminación, el camino correcto, guías, que le depara Sagitario, trabajo tres de pentáculos, estad bien atentos, Sagitario recordáis vuestra predicción de Navidad, tú eres el artista que tengo, tú eres el artista tres de pentáculos, Capricornio, un trabajo que tú haces dentro de una catedral, estoy interpretando Ryder White, y esta, la gente te mira, te aplaude, y tú estás más concentrado en tu trabajo, este, y entonces, ¿qué tiene que ver esto? con el amor, porque tu persona está detrás, Sagitario, y quiere decirte, si es que no te lo ha dicho ya, que se siente orgullosa, orgullosa de ti, y de todo lo que haces, yo quiero estar con esta artista, Sagitario, y aunque estéis jubilados, o ahora no tengáis trabajo, buscadlo, Sagitario, vais a tener mucha suerte, os lo aseguro, y para algunos, aquellos que deseéis, por ejemplo, tener un negocio propio, o estáis ahorrando, estáis capacitados para ello, tu trabajo puede ser creativo, espiritual, de aventuras, de compartir, en internet, como el tres de pentáculos, y otras personas hablan de ti, y la tuya, que brillas, brillas mucho, amor, mucho, y otras personas puede que no hayan creído en ti, Sagitario, tu persona sí, tres de pentáculos, Capricornio, vístete con un color, o con lentejuelas, Sagitario, lo que somos, lo ven otros, Sagitario, y nos convertimos en ello, algunos querréis cantar, bailar, hacer algo absolutamente distinto que otros, o ser famoso, Sagitario, que le depara al Sagitario, en el amor, en esta semana, que más, amigos, nos dicen nuestros guías, una persona, está detrás de ti, tú trabajando mucho, y crees que no te quiere, Sagitario, el paje de copas, Sagitario, que le depara al Sagitario, en el amor, en esta semana, de febrero, y próximos tres meses, Sagitario, que más nos dicen, dar placer, hay una persona con la que has estado, puede ser tu pareja, un amante, alguien que desde luego, te gusta muchísimo, y hay amor, en el medio de los dos, Sagitario, sé que podría decirte que no trabajases tanto, o que no lo buscases, no lo voy a hacer, trabaja muy duro, todos los próximos meses, ahorra, Sagitario, cada uno de vosotros tiene su propia inversión, o aunque quieras comparte un teléfono, Sagitario, trabaja, no le darás la espalda al amor, hay una persona como el paje de copas, cáncer, piscis y escorpio, y podemos tener el trabajo y la relación equilibradas, que también siente mucho amor, y estoy soñando contigo, y veo tu trabajo a escondidas, y veo lo que te dicen, en esos posts, Sagitario, todo lo que tú compartes, sé que algunos estaréis en una red profesional, otros en una página, en un foro, o en TikTok, esta persona lee lo que a ti te dicen, dos personajes, tenemos detrás del tres de pentáculos, que hablan de ti, esta persona también sueña y fantasea contigo, y recuerdo, y me encantan nuestros momentos de placer, tu cuerpo, quiero dártelo todo, quiero hacerte sentir que eres mi reina, mi emperatriz, dar placer, tendréis muchos momentos apasionados, Sagitario, vamos a colocar todos los signos de agua en este paje, ¿qué más? Sagitario, que le depara Sagitario en el amor, que nuestros guías nos den iluminación, Sagitario para ti, en las de bastos, creatividad, explora aquellos talentos, dones que tú tengas Sagitario, tanto sean espirituales o creativos, para dar al mundo lo que mejor sabes hacer, bailar, cantar, cantar, dibujar, aquí veo expresión artística, Sagitario, y un nacimiento, ¿qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana, el mundo, Sagitario, por si acaso, no creías, gratitud, en la base de la baraja, sigue estos consejos Sagitario, eres tú, en las de bastos, Aries, leo y Sagitario, ¿qué potencial hay en vosotros Sagitario para hacer cualquier cosa, que algo pequeñito se convierta en una gran estrella, que otros la miren y tu persona también? No solamente hablo del fuego de la pasión y de lo mucho que os queréis Sagitario, puede haber un nacimiento este año de un niño, de un bebé, con ese paje de copas, dar placer y el as de bastos, o algo nuevo intenso que llegue a tu vida, aparte de tu pareja, trabajos, dinero lo vas a tener Sagitario, con el tres de pentáculos y el mundo, el trabajo va a ser duro, las recompensas más grandes aún, y si estáis decididos a hacer algo por vuestra cuenta, es el momento, haz de bastos, Aries, leo y Sagitario, ¿qué siente? Gratitud, Siento que te lo debo todo, siento que me estás dando lecciones de vida, hasta aprendiendo de la profesión que tú haces, o de tus talentos Sagitario, con ese tres de pentáculos, qué hermoso, queríais, o habéis hecho una promesa ante Dios, buscad el tres de pentáculos, alguien trabaja en un oficio artesano, en una catedral, donde hay fuego y agua, fuego y agua, como tú Sagitario, el paje de copas, el as de bastos, hay una columna, que representa una estrella de Salomón, con estos dos elementos, donde se encuentran en paz y en equilibrio, aprendo de ti, y por supuesto, que te quiero, amor y pasión, el mundo, arcano mayor número 21, capricornio y acuario, Sagitario, lo que tú quieres es muy ambicioso, para algunos será, puede ser la compra de un coche, sin embargo, tengo el mundo, el mundo es mucho más que un coche o una casa, es todo, todo como os he dicho en equilibrio, no le das la espalda a Dios, Él te está viendo en tu trabajo, lo que haces para ti, o con tu persona, con tu alma, con tu llama, en el mundo es todo, tu ascensión espiritual, tu equilibrio, el dinero, el dinero, tu casa, tu familia, Sagitario, y un encuentro, un reencuentro, con la persona que más quieres, y un nacimiento, para ti, el mundo, Dios os está mirando, haced que se sienta orgulloso, como tu persona o pareja, capricornio, vamos a colocar acuario, en esta carta del mundo, una lectura bastante diferente, Sagitario, que más, que le depara, Sagitario, en el amor, en esta semana de febrero, y próximos tres meses, Sagitario, el virtuoso, el intelectual, el rey de espadas, a ti que te gusta tanto el conocimiento, Sagitario, que más, citas, Sagitario, que le depara, Sagitario, en el amor, en esta semana de febrero, y próximos tres meses, que nuestros guías, nos iluminen con la verdad, ¿qué le depara, Sagitario? Sagitario, deja de mirarte en los espejos o cristales, Sagitario, alguien tiene que volver, tienes el mundo, Sagitario, no la he visto, amigos, ¿qué más? Un espía, ya lo teníamos, alguien que tiene que cambiar, rehacer su vida, con el dos de pentáculos, ¿qué le depara, Sagitario, en el amor, en esta semana de febrero, y próximos, el cuatro de bastos? Una celebración para ti, puede ser que en el verano, Sagitario, mirad lo que tenemos, con una persona muy inteligente, Sagitario, ¿qué le depara, Sagitario, qué más? Vamos a analizar estas cartas, Sagitario, alguien te está mirando, una persona muy trabajadora, ¿lo veis aquí? Con el rey de espadas, alguien separado, viudo, que se haya podido divorciar o lo haga, en este futuro. Dos de pentáculos, Capricornio, no te di tanto, ¿verdad, amor? No sabía, para aquellos que estéis separados, si quedarme contigo o no, he valorado todo lo que ha pasado. Soy un intelectual, no en todos los casos, pero tu persona ha podido estudiar una carrera, una persona como el rey de espadas, que es muy compasiva, y sí siento que esta persona se ha podido confundir con su dos de pentáculos, y siento en esta carta también a Libra, cuando veo esta balanza. Hay un final, un comienzo, para nosotros dos. Esta persona complementa mucho lo que tú dices, Sagitario, a través de tu trabajo. El rey de espadas, dos de pentáculos, Capricornio, te miro. A través de las cámaras que yo tengo en mi trabajo, todos tenemos una en nuestro móvil, y tu paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Necesito saber cómo eres, esa mujer o ese hombre extraordinario, Sagitario. Vigilándote. El paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Seamos felices, optimistas. No todos los momentos, Sagitario, si lo sabes bien, pueden ser tan felices. Cuatro de copas, Cáncer, hay alguien en quien tú estás pensando, ambos. Vais a salir de vuestra casa para encontraros con esta persona. No tanto en Internet, fuera, Sagitario, en la vida. El cuatro de bastos, tenéis ahí una boda. Sagitario. ¿Qué le depara el Sagitario en el amor? En esta semana, más citas en las de pentáculos. Sagitario. ¿Qué le depara el Sagitario? Y vamos a sacar una carta más, amigos. Hay un amor que puede ser secreto para algunos. ¿Quién se fue, Sagitario? ¿Y quién quiere darte una rosa? Me lo he pensado mejor. El ocho de copas, Piscis. Me fui, el dos de pentáculos. Hay un corazón que he de equilibrar en mi vida. Llevo una rosa por ti, nunca te he olvidado. Y tú haces con el as de bastos que ya ha salido, que vuelva a recuperar la ilusión de mi vida. Con el rey de espadas, si os digo, Sagitario, que esta persona tiene sus propias heridas internas. Nueve de copas, mis fantasías son cada vez más recurrentes contigo, Piscis. Sí te miro en secreto y me encantaría compartir la llave de mi habitación de mi casa contigo. Hay un nueve de copas en la luna, donde una persona sueña contigo de verdad. Y el cuatro de bastos, Aries, Júpiter y tenemos a Venus en un enlace matrimonial, con un alma, con una llama gemela, una mansión. ¿Cuántos queréis una casa o cambiarla? ¿O quieres comprar? Ciertos pueden ser electrodomésticos, Sagitario, quieres un sofá, quieres una tele, ¿qué quieres de tu casa? ¿O quieres otra? El cuatro de bastos, tu trabajo duro dará resultados. El as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, quiero una primera cita contigo como cuando te conocí. El mundo y el as de pentáculos, esto es lo que nos ofrece Dios, la moneda dorada, el alma y la tierra, para saber que contigo puedo estar en cualquier casa. Amigos, hay muchos proyectos que sucederán para ti, Sagitario. Vamos a colocar todos los signos de tierra en este as. Aries, el mundo, el nueve de copas, fascinación, amigos. Gracias, amigos.